Bienvenidos a la isla de Komodo, parte del Parque Nacional de Komodo y hogar del mayor lagarto del mundo. El dragón de Komodo. Aunque bienvenidos tan solo por ahora, porque la isla podría quedar cerrada al turismo desde principios del próximo año para darle un respiro al dragón y al ecosistema de la isla, para que puedan recuperarse. Hay que salvar y preservar a los dragones de Komodo, porque esta isla es el único lugar del mundo donde existen. Suelo bromear diciendo que no existen ni en el cielo, tan solo existen en el Parque Nacional de Komodo. Por eso es importante saber cómo podemos preservar al dragón de Komodo dentro de su hábitat. El dragón de Komodo es un feroz depredador. Crece hasta alcanzar tres metros de largo y puede derribar a un búfalo de agua con sus poderosos miembros y su afilada dentadura venenosa. Es la atracción turística perfecta. Cada mes, unas 10.000 personas hacen el largo viaje hasta esta remota zona de Indonesia para ver al excéntrico reptil. Es el único lugar en el mundo en donde el dragón de Komodo vive en estado silvestre. Pero los ecologistas afirman que el turismo actual es excesivo e interfiere con el hábitat natural del dragón. Además, se da la caza ilegal del animal. La policía de Java Oriental frustró un intento de contrabando de 41 dragones de Komodo a principios de este año. Es importante su conservación. El hábitat del dragón de Komodo debe volver a ser lo que era. Conservación. Ese es nuestro objetivo. El Parque Nacional de Komodo no estará cerrado. El cierre se limitará a la isla de Komodo. Hay muchas más islas hermosas en el Parque Nacional. El gobierno regional dice que al cerrar temporalmente la isla de Komodo, se podrían plantar más árboles y darle tiempo a otros animales para recuperarse. Una vez que esto suceda, se subirán las tarifas de ingreso y se limitará el coto turístico, algo que no contenta demasiado a algunos residentes cuyo sustento proviene del turismo. Pero las autoridades de Indonesia no tienen dudas. La isla de Komodo necesita descansar de los humanos.